El pasado 8 de mayo, la Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonzón cumplió 55 años de vida institucional. Felicidades para toda la comunidad que hace parte de esta institución. Pese a las circunstancias en las cuales ni estudiantes ni docentes se encuentran en la institución de forma presencial, docentes y directivos no dejaron pasar por alto tan importante fecha para todas las familias de la institución. La Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonzón presenta un cordial, cariñoso y muy afectuoso saludo a la comunidad sonsoneña. Con tanto cariño para contarles que este viernes 8 de mayo, nuestra institución arriba a los 55 años al celebrar sus bodas de esmeralda. En ese mismo sentido queremos invitar a toda la comunidad educativa que se sienta orgullosa de los 55 años de su institución educativa. A la distancia le decimos a todos los estudiantes y a la comunidad educativa que seguimos fortaleciendo, impulsando los valores y competencias de los estudiantes. Digo a toda la comunidad educativa que nos apoyen y nosotros los apoyamos a ustedes, seguimos todos juntos en esta emergencia. Por su parte, desde la institución se han realizado diferentes actividades que buscan, además de conmemorar la festividad, alejarlos del estrés de las circunstancias de la pandemia global. Para la celebración del niño tuvimos tres retos. El primero fue peinados locos, el segundo camping en pijamas y el tercero disfraces y bailes. Ahora continuamos con el homenaje a las madres y también la celebración de los 55 años de nuestra institución educativa. Es hora de estar más fortalecidos y más unidos que nunca. Nuestros estudiantes se convierten en la razón de ser de nuestra institución educativa. Este es nuestro segundo hogar, esta es nuestra institución educativa y así los está esperando, con los brazos abiertos, con las puertas abiertas, para que cuando Dios lo permita y pasemos esta pandemia, podamos regresar. Cerebicos le desea a la institución educativa técnico agropecuario y en salud de Sonzón felicidades por los 55 años de vida institucional, esperando que pronto puedan conmemorar dicha fecha con sus estudiantes, docentes, egresados y toda la familia educativa.